Expo Vinos, una de las ferias de vino más importantes de Latinoamérica, llega a sus 16 años y se realizará del 21 al 31 de octubre, bajo la temática El Momento Que Quieras, vuélvelo tu favorito con un vino. La tradicional cata a ciegas con jurados nacionales e internacionales que premian los mejores vinos de la feria se realizará un mes antes, los días 22, 23 y 24 de septiembre. Así se conocerá previo a la feria las botellas ganadoras que se convertirán en una referencia al momento de comprar por parte del público. Creo que está muy bonito ligar el mundo del vino a disfrutar de cada rato, de cada momento. La vida es muy corta y hay que disfrutarla, y el vino es una parte muy importante de ese disfrute y de esa vida. La feria se realizará en modo híbrido, físico, en 200 almacenes Éxito y Carulla en el país y en los sitios web en www.expovinos.com.co, www.exito.com y www.carulla.com.